Camaradas de Plástico, sean bienvenidos a la revisión en nuestro canal. Hoy tenemos para presentarles la figura de Red Ninja de la marca Hasbro de G.I. Joe Classified Series. ¡Bienvenidos a otro día de Plástico! Y tenemos aquí una figura que ya les debía desde hace rato, porque desde mi primer Hall Unboxing tengo anunciando esta figura. Y bueno, al menos he visto que ha sido complicada de conseguir y afortunadamente pude hacerme de una. Aún hay disponibles, pero sigue siendo algo complicado de encontrar, al menos en tiendas físicas. Así que, ¿por qué no ver cada una de las características que posee esta figura al momento de adquirirla? Primero, el empaque. Vemos que aquí tenemos la imagen promocional de este ninja rojo. Y me encantan los ninjas. Lo que me encanta coleccionar, o bueno, la temática oriental, o no sé cómo referirme a ella, pero los samuráis, ninjas... ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso me prende! Vemos aquí a G.I. Joe Classified Series Red Ninja. En el fondo, el logo de Cobra. Vemos aquí la imagen lateral de otro ninja. Y la misma, que de hecho vendría siendo la misma de este lado, solamente que la imagen está un poco ampliada. Vemos aquí el fondo de los personajes que tiene Hasbro, prometiendo que nos traerán eventualmente. Hasta ahora llevamos a nuestro hermoso Snake Eyes. Llevamos a cada uno de estos personajes ya sacados a la venta. Y entre aquí en el fondo, a los ninjas. Estos son como una construcción de mini ejércitos, por lo que no estaría mal tener unos dos o tres de estos. Claro, con la ventaja de que si fueran fáciles de conseguir. También los tenemos aquí las personas encargadas de traernos esta figura y su respectiva advertencia de cuidado. ¡No te la comas! Viendo de cerca a nuestro querido ninja rojo. Voy a ver aquí. Tratar de no apuntar tanto con el dedo porque se desenfoca demasiado rápido. Eh, como que sí lo intentaron hacer el que quedara igualito a la caja. Y faltan estos detallitos más, 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 más marcados. Pero no está muy mal pintado que digamos. Y que digas, horrible, horrible, no está. Pero me encanta este ninja, o sea... Si son ninjas son geniales, la verdad. Y vemos aquí lo que es el resto del cuerpo del personaje. Voy a quitar estos accesorios porque este personaje viene infestado de ellos. Bendito sea nuestro señor. Y tenemos aquí la pechera. Unas estrellas ninjas que no son desmontables. El tipo de taparrabos o faldón con su cinturón de herramientas al estilo Batman. Pero más ninja. Tenemos un faldón trasero. Y vemos aquí sus respectivos calzados de ninja con sus rodilleras y espinilleras. Nada mal para tener una figura de Classified Series. Detalles bonitos, chulos y preciosos. Oh, sí señor. La sección de Hasbro del departamento de Classified Series dedicados a las figuras de G.I. Joe. Sí que tienen una articulación muy chula. Sobre todo con las figuras de los ninjas que ya tenemos Snake Eyes. Bueno, dos versiones de Snake Eyes súper muy bien articuladas. Y vamos a ver si este ninja lo tiene también. Mueve la cabeza al estilo de Michael Myers. Nada mal hacia los lados. La rotamos completamente. Hacia arriba muy bien. Hacia abajo viendo la vil basura que eres. Y arriba viendo los suscriptores hermosos de Regio Hunting Collector. Tenemos aquí doble articulación en abdominal. Y hacia atrás nada mal. Luego hacia arriba con una altura de 90 grados. Corte de brazo. Vemos que tiene doble articulación en el antebrazo y músculo del brazo. Vemos que sus manos tienen articulación de mi favorita. La que se mueve solamente hacia arriba y hacia abajo. Esta es la mera buena para portar armas de este estilo. Queda muy bien. Al menos en mi opinión personal. A lo mejor hay gente que prefiere la otra articulación que es de adentro hacia afuera. Que al menos en este caso particular no lo tiene. La prefiero así. La prefiero de esta manera. Está muy chido. Vemos aquí las piernas. Levantan hasta esta altura. Uy, buena patada. Y hasta atrás no tanto. Se picotea. Voy a quitarles estos 6 de aquí. Para que podamos ver el autopateo. Aquí también voy a quitar esta espada. Esta katana. La estorba. Y autopateo. Chicheñor. Se patea el faldón. Y si lo forzamos un poco se patea las nachas. Tenemos su corte de pierna. Oh. Se mueve demasiado bien. Al menos el mío vino con una articulación súper, súper floja. Hace su split perfectamente. Corte de muslo. Corte de pierna. Aquí en el chamurrito. Lo viene. Y su respectivo pie hacia. Hacia fuera. A los lados. Hacia arriba y hacia abajo. Una articulación exquisita para posarla muy, muy bien. Leí un post en Facebook. Porque McFarlane está copiando sus técnicas Hasbro y Dianas. No recuerdo el término. Porque al menos Red Ninja sí que utilizó varios de los accesorios que venían en la figura de edición de Toy Fair del 2019-2020 respecto de Snake Eyes. Porque si, Snake Eyes incluía sus Hechitas, sus Hechitas, sus Hechitas, respectivamente, completamente negros. No batallaron. Como que el molde así como que dijeron. Ah, ya lo tenemos. Vamos a nada más hacerlo nuevamente. Tenemos aquí unas Tomahawks bien bonitas. Me encantan, me encantan. Solamente que mis dedos de Cheto no ayudan a enfocar muy bien. Tenemos una katana corta. Tenemos sin problema. Enfócate. Detalles, bonitos, chulos y preciosos. También tenemos una katana larga. De hecho, en la edición de coleccionista de Snake Eyes también las viene. E inclusive tiene como estos instrumentos que también... No desconozco los nombres. Si me pueden apoyar, se los agradezco mucho. Podríamos mutuamente en esta comunidad. Y si, nada mal. Sí que viene cargado de armas. Y aquí viene esta parte que va en la espalda sin problema alguno. En el caso particular, yo prefiero colocarle... Ok, déjenme ver. ¡Fuerza! Listo. En el caso particular, yo prefiero colocarle sus respectivas achitas. Queda muy bien. Pero esto ya es gusto particular de cada quien. Sí señor. Se ve muy perrón. ¡Oh sí! ¡Jojojo! Ya quiero posarla. En la sección de poses. Como vimos ahorita, ya estaba jugando un poco con la figura. Y al menos... Así con Snake Eyes pude posarla de una manera muy muy perrona. No cabe duda que a lo mejor con esta no sea la excepción. De hecho, en lo que estoy explicando, ya estoy sacando una pose perroncilla. O sea, lamentablemente tengo un reto aquí. Que mi figura viene excesivamente floja de las piernas. Pero vamos a ver cuántas poses perronas tenemos para ustedes con Red Ninja. No cabe duda que a lo que estoy diciendo, ya está. No cabe duda que a lo que estoy diciendo, ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos hablando de una figura que mide aproximadamente sus respectivos de 16 centímetros sin problema. Veamos cómo luce con el resto. Otro ninja con otro ninja y un caballero. Me encantan estas temáticas. Y tenemos a Sub-Zero al lado de Hasbro, que es lo que viene siendo McFarlane Toys. Y tenemos Mythic Legions al lado de lo que es la figura del ninja rojo. Mientras que por marcas como SH Figuarts de Kakashi y tenemos a Figma con Reaper. Bueno, que tenemos otra de las licencias que maneja Hasbro, Marvel Legends. Tenemos a Deadpool y tenemos aquí a Red Ninja. Wow, sí que se ven bien. Me encanta la temática de los ninjas. Deadpool no sé si tomarlo como ninja como tal, pero comparte muchas cosas. Y Amazing Yamaguchi pues siendo un poquito más grande. De hecho déjenme ponerlo un poquito más aquí al lado. Sí, grande. La diferencia es notable. Red Ninja. Siendo comparado con el tamaño de Spartan Bale que nos ofreció Mattel. Y el jefe maestro que nos ofreció Jazz Wars. En cuanto a Red Ninja vemos que la escala con Mafex no queda nada mal. Y Scorpion de Storm Collectibles le queda muy bien. De hecho parecen como si fueran al maestro y aprendiz o viceversa. No sé. Ahí me inventé un sueño guajiro loco. Y pues ya saben. NECA de Alien es muy alto, muy grande. Y qué decir de Eric Draven de Diamond Select. Sí que se ve muy grande. Que hace ver pequeñito a nuestro Red Ninja. En las conclusiones finales de Red Ninja. Accesorios, detalles y articulación de lujo. Lujo, 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 lujo. Esto está de locos. Al menos Classified Series ha traído figuras súper articuladas. Que al menos para mi gusto están súper posables. Se ve chulísima la figura en cómo la parece. Lo que sí no me gustó. O bueno, agradezco. Porque no todos tuvimos el acceso a esa figura exclusiva. De Snake Eyes de la Toy Fair del 2019. Entonces, es una excelente oportunidad. 2020, corrijo. Es una excelente oportunidad para agregar esos accesorios. Accesorios que son compatibles con el resto de tus figuras de 6 pulgadas. Si vengo a quejarme de algo respecto a esta figura. Es que al menos a manera personal. Y siempre me pasan tragedias con mis figuras. Vino con una articulación súper floja de las piernas. No sé si sea en general para todos. Pero al menos en mi situación particular lo fue así. Dios, estas poses. No sé. La temática de los ninjas me encanta. Me encantas mucho. Y este personaje representa muy bien. Y tener esa lluvia de accesorios está muy muy bonito. Pero bueno, va. Déjame. Voy a detenerme de fanboyeras. Y vamos a dar calificación final. Pues bueno. Vemos que al menos el empaque es regular. 1.8. Ahí tenemos un empaque. Es algo llamativo. Pero no al grado de decir. Uy. Quiero conservar la caja. No. Dan ganas de tirarla también. Este. Accesorios. Le doy su respectivo 9. 9 porque faltó detalles. En. No sé. Un color plateado. Pero pues es algo característico de la línea de G.I. Joe. Siempre ha pasado así. Un accesorio completamente de un solo color. Articulación. Le voy a poner su 9.5. Tirándole a 10. Es porque si se puede mover mucho. Lo de las articulaciones flojas. Es algo personal. No creo que todos. El que haya adquirido esta figura. No creo que vengan con ese mismo detalle. Y esculpido. Le pongo su respectivo 9. Por lo que esta figura. En general. Se lleva su calificación de 9. Ha estado escaseando muchísimo. Esta figura. Al menos yo no la he visto aquí en México. En Estados Unidos. En páginas de Estados Unidos. Se ha visto muy abundante la figura. Por lo que si. Si hay oportunidad de conseguirla. Con algún compañero. O con algún proveedor. De tu confianza. Pues es momento. Es una figura que recomiendo muchísimo. Opinas lo mismo que nosotros. En Regio Hunting Collectors. O tienes algunas dudas. O algunos argumentos contradictorios. A lo que mencionamos. Por favor. Proporcionalos en la caja de comentarios. Los learemos con muchísimo gusto. Esto ha sido Regio Hunting Collectors. Hasta la próxima. Let's Hunt.